En este parque industrial de Xiamen, en la provincia de Fujian, los trabajadores cargan cubos de hielo para su inminente envío. Esta empresa suministra hielo a cerca del 50% de los mercados locales. Lu Suen Ta, el director de la firma, vino a Fujian hace más de 10 años, desde el norte de la región de Taiwán. Asegura que la apertura de más líneas de comunicación ayudaría a reducir las actuales tensiones entre ambos lados del estrecho. La parte continental de China y la región de Taiwán comparten un mismo origen, idioma y cultura. Deberíamos interactuar y comunicarnos más el uno con el otro. Es lo mejor para los pueblos de ambos lados. Somos una familia. La completa reunificación es inevitable y para los pueblos de ambos lados, lo más adecuado. Xiamen desempeña un importante papel en la mejora de las relaciones entre ambos lados del estrecho. Desde 1980, la ciudad ha implementado políticas favorables para atraer la inversión desde la región de Taiwán. Hoy, cerca de 8.000 firmas taiwanesas operan en la ciudad. Liu Wenji, proveniente del centro de Taiwán, regenta a Xiamen un negocio de comida, incluyendo la venta de frutas desde hace tres años. Pero la suspensión de la entrada de cítricos y algunos productos pesqueros ha impactado en su negocio. Estas fotos, tomadas por sus proveedores en Taiwán, evidencian el exceso de existencias. Los agricultores y los proveedores en Taiwán están a la espera de que la situación mejore. Ya hemos pagado el depósito y hemos hecho el pedido. Las tiendas en la parte continental nos surgen a proveer bienes, pero debido a la actual situación se han suspendido las logísticas. Esto tiene un fuerte impacto en mi negocio. La única solución que tenemos es suspender la cooperación con los proveedores y dejar que vendan estos productos primero en Taiwán. Los últimos ejercicios militares con fuego real incluían un escenario de combate realista en las aguas y el espacio aéreo alrededor de Taiwán. Expertos aseguran que ponen en evidencia la absoluta superioridad del ejército chino y su control sobre la región. CGTN conversó con el presidente de la Cámara de Comercio Taiwán en Xiamen sobre sus repercusiones. Creo que las fuerzas que buscan la independencia de Taiwán deben ser erradicadas y las empresas que operan en la parte continental nunca deberían llevarse dinero a Taiwán si eso apoya su independencia. Por supuesto, nuestra mejor esperanza es la reunificación pacífica, pero si el Partido Democrático Progresista sigue confabulando con fuerzas externas, para ser sincero, también apoyamos que la parte continental use la fuerza. Las autoridades han ayudado a las empresas taiwanesas a integrarse en la parte continental. Han alentado la apertura de negocios en áreas como la economía digital, la inteligencia artificial y la energía verde. El objetivo es permitir que los negocios taiwaneses compartan los beneficios derivados del crecimiento de la parte continental. El objetivo es permitir que los negocios sean como la mejor representante.